Buenas tardes, buenos días, muchísimas gracias por estar aquí hoy compartiendo este panel con estos compañeros tan experimentados en el tema sobre la discapacidad intelectual y los trastornos más mentales. Yo os voy a presentar un poquitín cómo trabajamos nosotros en nuestra organización. Ampans es una organización que lleva ya más de 50 años de experiencia, básicamente centrada en la atención en personas con discapacidad intelectual, pero sí que a lo largo del tiempo de existencia de nuestra fundación la población que atendemos ha ido cambiando muchísimo porque hay condicionantes que han hecho que esto cambiara. Por una parte porque el tipo de personas con discapacidad que están naciendo ya tienen unas características distintas por temas de control de natalidad y demás, pero sí que es cierto que están apareciendo personas con discapacidad intelectual y con comorbididad con otros trastornos y en este caso también trastorno mental. Voy a hacer una breve presentación. Nosotros iniciamos con nuestra fundación en el año 1965 y como todas las organizaciones como las nuestras tenían claramente inicialmente una intención de voluntariado y de participación ciudadana, es decir, las personas que estaban delante de nuestra organización, que era una asociación de padres en este tiempo, pues evidentemente no eran personas profesionalizadas, no eran ni psiquiatras, ni médicos, ni psicólogos, ni pedagogos, ni educadores, pero eran personas que se sentían afectadas porque tenían algún familiar que tenía una discapacidad intelectual. Después en el periodo del 80 al año 2000 se vio la necesidad clara que este servicio debía profesionalizarse y que nos debíamos especializar y allí la fundación hizo un salto importante en este sentido, pensando que debíamos hacer una profesionalización más importante. A partir del año 2000 hicimos un crecimiento en servicios especializados precisamente porque los niños, los chicos, los jóvenes que venían, que después se habían ido haciendo mayores, ellos de hecho presentaban una comorbilidad con otro tipo de trastornos, por lo cual era necesario hacer y crear otro tipo de servicios para poder atender de forma organizada. Y últimamente lo que estamos haciendo en nuestra organización es pasar de lo que serían centros residenciales, espacios grandes, a servicios más comunitarios. Evidentemente, ahora que me voy a centrar en el ámbito más educativo, sí que es cierto que en el ámbito educativo siempre estaremos hablando de un centro, de una escuela, de un colegio, porque es donde ocurren las cosas, pero sí que en los centros ya de personas mayores que tenemos servicios de continuidad, es cierto que estamos haciendo un cambio hacia servicios más comunitarios. Destacar también, que no voy a comentar porque el tiempo es limitado, pero que tenemos una misión clara, una visión, y también tenemos unos valores que, de hecho, queremos transparentarlos siempre en nuestra intervención y para nosotros son muy importantes, muy importantes, pero sí que voy a destacar cuál es nuestra misión y básicamente nuestra misión es acompañar y apoyar a personas con discapacidad intelectual o que están en una situación de clara vulnerabilidad, por esos aspectos que Neus también estaba destacando en una presentación anterior y que lo que queremos es apoyarles en el desarrollo de su proyecto de vida y en su itinerario vital. Por lo tanto, no estamos planteando una intervención solamente en un periodo restringido de la vida de las personas que atendemos, es decir, en una etapa educativa, sino que estamos proyectando vidas y proyectando futuros para que sea posible que tengan unas vidas buenas y unas vidas ricas en experiencias. También tenemos una visión que nos queremos convertir y estamos trabajando concienciudamente cada día para que seamos una organización referente a una prestación de servicios, pero no para ponernos la etiqueta de que lo hacemos bien, sino porque realmente estamos trabajando intensamente para que los apoyos que prestamos a las personas con discapacidad sean realmente apoyos que les sirvan para tener siempre unas vidas más buenas y después los valores que nos acompañan siempre como que podríamos compartir con muchos de vosotros. Para hacer un poquitín de repaso sobre las personas que estamos atendiendo en nuestra organización, estamos situados en una zona de Cataluña, es una zona que está en una parte de España, estamos concretamente en una comarca que es la comarca de Ovalles, que es una comarca central de Cataluña, que tiene una extensión importante y que tiene cerca de doscientos y pico de mil habitantes, con lo cual tenemos un radio de acción bastante importante y destacar que en principio de la estadística general de personas con discapacidad en Cataluña, que estaría situada en 66.741, nosotros estamos atendiendo el 60,3% total de esta población. En cuanto a los servicios de los cuales nosotros disponemos, disponemos de hogares y de residencias, que también tenemos residencias para niños, niños que son altamente vulnerables y que están en situación a veces de desatención por parte de sus familias y que están tutelados por la de Gaia, que es este servicio de atención a menores que están desamparados, pues ahí también tenemos cerca de 70 niños y adolescentes que están acogidos en nuestros hogares y residencias y esto también implica que son niños que después van a nuestro centro educativo y en total en hogares y residencias también aquí incluimos adultos, estamos alrededor de 376 personas atendidas. En atención diurna, personas adultas que solamente utilizan servicios de adultos, estamos alrededor de 417. En educación, lo que entenderíamos por educación básica obligatoria y con alguna educación también formativa post-obligatoria, estamos en 308 alumnos en estos momentos. También en ocupación laboral, es decir, personas que están trabajando con un contrato activo, entre los cuales también están personas con discapacidad evidentemente y con trastorno mental que están ocupadas en activo con contratos laborales. Después también disponemos de una empresa de inserción que está haciendo en estos momentos un trabajo incansable para poder resituar y colocar a personas que tengan también enfermedad mental con discapacidad mental muy leve para que realmente puedan hacer proyectos de vida y después en total tenemos en inserción laboral, en su total, en su conjunto, que nos va a sumar de lo anterior, 844 personas que están en estos momentos trabajando con distintos tipos de contratos, con distintos tipos de aplicación de horas de trabajo, pero sí que están en una situación de trabajo, de reconocimiento de su tarea y dignificando también su trabajo. Dos minutos. Va, perfecto. Seguimos, estamos ubicados. Básicamente, como los gestionamos, disponemos de un modelo de atención concreto. También tenemos un modelo de gestión determinado, que está basado en el liderazgo de la excelencia, en la atención, derechos para la inclusión y continuidad en la atención y cabidez y en el trato. Y también estamos dentro de lo que llamamos ética y valores. Básicamente, nosotros, ¿qué es lo que constatamos cuando tenemos personas a nuestro cargo, sobre todo los niños? Pues que hay un desajuste entre las capacidades de la persona y las demandas del entorno y aquí disponemos de un plan de apoyos individualizados para que los resultados personales se puedan mejorar. ¿De acuerdo? Estamos siempre centrándonos en una planificación centrada en la persona, por lo tanto, incidimos sobre la autorrepresentación y la autogestión, en lo social, en la seguridad y la salud, en el aprendizaje escolar, en la participación en el colegio, en la participación en la comunidad y también en la medida que podemos incidir también en el tema del hogar. Disponemos de servicios específicos para aplicar estos apoyos. Disponemos de una AIS, que es para chicos que han hecho un debut en esta etapa más adolescente con algún tipo de enfermedad mental. Entonces, ahí estamos trabajando del tema de regulación emocional y de inclusión en el sistema educativo. También disponemos de un prelaboral para incidir sobre personas y adolescentes que tienen enfermedad crónica y que también para facilitar su inserción social y comunitaria y servicios educativos y asistenciales para poder prestar una atención globalizada y tener AIS a lo largo de la vida. Planificación centrada en la persona, servicios especializados en conducta y un currículum educativo adecuado. Como decía Neus, básicamente nos centramos también cuando encontramos esta comorbididad entre discapacidad y salud mental. Tenemos la población de TEA con trastorno del neurodesarrollo, que presentan enfermedad mental con comorbididad, regulación emocional. Estamos tratando de que tengan inclusión en el sistema educativo, sea específico, sea ordinario. También personas con enfermedad mental crónica, pues que estamos trabajando todo el tema de la cronicidad, pero a pesar de la cronicidad que puede haber una inserción social y comunitaria. Y después también el grueso de personas con discapacidad intelectual que también presentan algún tipo de enfermedad mental en estas edades más avanzadas, a partir de la adolescencia, pues que lo que estamos practicando ahí también es una atención globalizada en los itinerarios a lo largo de la vida y también todo el tema de planificación central en la persona. Y para ir finalizando, también deciros y comentaros que, de hecho, nosotros estamos trabajando en red, juntamente con Altaya, que es nuestro hospital de referencia. Tenemos muy buena cobertura desde los servicios de atención a la infancia, desde el CESMIG, y también estamos trabajando con el SEMSDI. Estamos profundizando muchísimo con el tema de los diagnósticos y con el tema de los fenotipos de los genotipos. Los psiquiatras, ellos están trabajando sobre esto, estamos trabajando en red con un trabajo compartido y la verdad que esto nos ha facilitado muchísimo a la hora de bonificar servicios y de dar una cobertura cada vez más ajustada a las personas que estamos atendiendo. Básicamente es un modelo basado en la calidad de vida, que pretende todas estas cuestiones que están pivotando alrededor de la calidad de vida y ofrecemos una serie de servicios a las personas, que es vivienda, trabajo, instrucción, ocio, educación y formación. Esta sería un poquitín una estadística de las personas que atendemos en cada uno de los servicios que hemos comentado ya anteriormente. También servicios laborables, vemos que están también incluidas personas con discapacidad y con trastorno mental añadido. Somos un gran equipo trabajando con este gran reto y ahí me pararía para poder finalizar y respetar el tiempo.